en este programa Bueno, mis amigos, vamos a ir adelante, estamos un placer y con cariño ser que nos acompaña Y bueno, para mí, van a decir que he adelantado el sol, pero no me importa Porque ya pasando el 2 de noviembre, yo ya me siento en la Navidad Sí, yo ya quiero ponerme el bolito, yo ya quiero esperar a los Reyes Magos Y bueno, vamos a hacer los hombrosos, damas y caballeros Estamos un placer, con cariño y con sabor a toda la banda que está con nosotros en este programa Y lo vamos a hacer de la voz y nada menos con dos de los días más que nos quedan ya en el consulte de hoy Vamos a hacer los hombrosos al micrón para todos, les hace el último esfuerzo La gente de Juanito, no al sonido, ya pahó Vamos a dedicarles a este tema con bastante cariño para usted que compone dulce de la música de Venezuela Bailamos para las mujeres que se olvidaron de ver que salgo nosotros ya en este lugar ¡Muy bien, muy 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 bien Hemos invitado a hacer para el amor de 2011, que se pone el famoso en el inicio de nuestra campaña ¡Suscríbete al canal! ¡Bailamos, sabón, señores, los colérores navideños! ¡La música del donco Rain! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!